Hola nuevamente amigos, les habla TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia que tiene que ver con la Fórmula 1 y esta vez se trata del piloto español Fernando Alonso, bueno como ustedes sabrán Fernando Alonso el próximo año dejará Ferrari después de haber estado 5 años compitiendo en ese equipo además recordemos que es uno de los 4 pilotos que ha ganado su primera carrera en la Fórmula 1 con Ferrari y además así lo confirmó su expresidente Luca di Montesémolo y bueno como ustedes sabrán esta no ha sido la mejor temporada ni para Ferrari ni para Fernando Alonso además recordemos que para el próximo año Sebastián Fettel será su sustituto en la escudería italiana y espero que el próximo año Ferrari pueda mejorar al fin con la llegada de Sebastián Fettel y bueno yo creo que Fernando Alonso se retira definitivamente de la Fórmula 1 ya que recordemos que en varias ocasiones él ha dicho que iba a terminar con este equipo su carrera deportiva y bueno y espero que pueda correr en otra categoría o desarrollar su mayor sueño que era de tener un equipo en ciclismo y bueno así que buena suerte para la Ferrari el año que viene y espero desearle lo mejor a Fernando Alonso para el próximo año según lo que decida bueno eso ha sido todo ya no tengo nada más que decir soy TF Coyote F1 nos vemos que estén todos bien Camifuera chau